Por favor, no me interesa lo que pasó, sí señora Tú me ves quemando de ese blunt con vapor Seguro mi estilote y te dejo mi sabor Ninguno estoy seguro de la día a día Estoy quemando bien, bien leve No me interesa lo que venga y no sé lo que procede Yo sé que te conviene que te llegue lo que recorren los genes Si no voy tú eres la que seguro se viene Por favor, no me interesa lo que pasó, sí señor Tú me ves quemando de ese blunt con vapor Seguro mi estilote y te dejo mi sabor Ninguno estoy seguro de la día a día Por favor, no me interesa lo que pasó, sí señora Tú me ves quemando de ese blunt con vapor Seguro mi estilote y te dejo mi sabor En guerra como Rambo, nunca he bailado mambo Tenga mucho cuidado, tu vida partida de Calop dura 15 cuadros Talento bien marcado Que terrible yo a mi estadio, estoy configurado Para ser siempre mejor en todo lo que yo hago Seguro estoy de vago, pero soy un rico vago Dirían tal Gerardo Dirían tal Gerardo que soy un rico vago Dirían tal Gerardo ¿Quién? Dirían tal Gerardo que soy un rico vago Dirían tal Gerardo Y por favor, no me interesa lo que pasó Sí señora, tú me ves quemando de ese blanco En favor, seguro me estiré a ti y te dejo mi sabor Ninguno estoy seguro que me doy Por favor, no me interesa lo que pasó Sí señora, no me ves quemando de ese blanco En favor, seguro me estiré a ti y te dejo mi sabor Ninguno estoy seguro que me doy Y por favor, no me interesa lo que pasó